Muy buenos días, Manuel Katiuska. Información en vivo desde la cuadra 11 de la avenida Venezuela. Y no solamente hay basura en pistas, sino también en la vereda. Estamos exactamente en la cuadra 11, una zona muy comercial, por donde diariamente transitan muchos escolares, personas que se dirigen a su centro de labores, comerciantes, quienes lamentablemente todos los días se tienen que encontrar con este panorama. Desechos esparcidos en pistas y veredas. Precisamente en la intersección del Girón Aguarico con la avenida Venezuela hay una gran cantidad de basura, hay bastante acumulación de basura. Vemos ahí desechos orgánicos, hay roedores, hay zancudos, mosquitos. Y con el transcurrir de las horas la situación va a empeorar a medida que va saliendo el sol. Y toda esta situación, todo este panorama viene generando malestar entre vecinos y sobre todo comerciantes, con quienes exitosa ha conversado. Y vamos a escuchar lo que han manifestado respecto a la situación en la que se encuentran las calles de Breña en este momento. Escuchemos. Depende de acá, de la municipalidad, de los carros basureros que pasan diariamente. Sería bueno. ¿Hace más seguido? Ah, si usted te va por Caruazas, sí. De la Hollywood al costado, pucha, ese es también otro basurero del mercado al costado. ¿De todo Breña? Sí. Si usted recorre este de acá a la espalda, es igualito. ¿Usted lo perjudica en su negocio? Claro, pues, todos los negocios tienen que ser limpios para que el cliente pueda entrar, comprar, sí, todo. ¿Se va de red, pero al día siguiente lo encuentran otra vez repleto? Claro, igualito. No se ve limpieza. Todo es cochino. ¡Exitosa! Y es que efectivamente, Catiusca Manuel, como señala este comerciante, ellos tienen que estar saliendo con las escobas a cada momento, pues el camión recolector, según señalan, no pasa con frecuencia. Lamentablemente, por acá tienen que pasar muchas personas y hay que tener también cifras estadísticas. Así que, según la iniciativa Juntos por el Medio Ambiente, Lima genera 8.000 toneladas de basura al día, pero solamente el 1% es reciclada. Y si a eso le sumamos la irresponsabilidad también de muchas personas que optan por arrojar sus desechos en la vía pública y también el abandono de las autoridades, pues, tenemos este panorama. Pistas y veredas llenas de basura, porque lamentablemente tienen que transitar niños pequeños que se van al colegio, adultos mayores, personas con diversas enfermedades, y todo esto podría ocasionar un foco infeccioso. Es la información que se tiene desde el distrito de Breña, exitosa Perú en Lima, 95.5.